Le pedimos a Jessica y a Guayarmina que se bajen porque se tiene que sacar la foto, tiene que bajarse, procedimiento bajada. Primero de los tres equipos netamente femeninos, donde está el aplauso para Jessica y como no para Guayarmina Suárez. Pónganse por delante para hacer la foto que queda bonito para el recuerdo. Evidentemente, miren para adelante, saluden ahí, muy bien. ¡Aplauso para nuestro primer equipo femenino! Nos colocamos dentro del interior de esta lista micra, el propio 40, Jessica, Guayarmina preparada, nuestra campeona de Europa, Emma Falcón coloca la bandera nacional, Karen, estamos preparados, sin sonrisa, miramos para adelante. Y ellas salen en 3, 2, 1, ¡suerte! Gracias, chicas. Cuidado al cruce. Nuevo vehículo, el vehículo número 30. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no